Amigas y amigos, el día de hoy el horóscopo acuario del 27 al 31 de enero de 2017 para las naciones del mundo marcado por la carta de las escopas que ves en pantalla, la carta de la herencia y por supuesto el nuevo oro que puedes visualizar comenzamos hablando de unos aspectos astrológicos que están muy marcados para todos los signos del 27 al 31 de enero de 2017 sol en casa 2, así como aquel hombre que sabe invertir tiempo en su cuidado personal así tú podrás encontrar momentos que te permitan mejorar tu presencia personal sol conjunción luna, así como aquella que se acuesta a reflexionar sobre su futuro así tú como mujer podrás comenzar a reconsiderar todo aquello que se debe de mejorar mercurio en casa 1, como hombre sabrás tener el tacto y la cordura suficiente para poder acercarte a otros así la serenidad podrá habitar en ti y tú como mujer tu profundidad mental se incrementará así de sencillo, seguimos se incrementará ahora sí, solo en acuario, los marca nada más y nada menos, las de copa que ves en pantalla el nueve de oro que puedes visualizar y por supuesto la carta de la herencia solo en acuario así como cuando caminando un puente se rompe así tú como hombre sentirás ese impulso para agarrarte fuertemente y al aferrarte a la vida sentir la estrella que brilla para ti para continuar adelante unido con aquellos que más te quieren luna en acuario así como aquella dama que se encuentra en su mostrador sintiendo toda la estrella que brilla para ella tú como dama lograrás sentir un potencial seductor muy importante que te conlleve a recibir todas esas invitaciones que anhelas está claro está claro ok, está clarísimo miren mis amigas que echan carta en la tierra ya lo vieron ya lo sintieron, ya lo vieron de alguna manera los cielos hablaron yo no digo nada, yo no opino Enrique no opina los cielos hablaron, las cartas certifican cuando se dice sol en acuario así como cuando como cuando caminando un puente se rompe así tú como hombre cual hombre este hombre que ve en la pantalla la carta de la herencia sentirás ese impulso para agarrarte fuertemente certificado por la herencia por todo lo que tiene tomado en sus manos lo ves y al aferrarte a la vida sentir la estrella que brilla para ti para continuar adelante unido con aquellos que más te quieren luna en acuario así como aquella dama que se encuentra en su mostrador sintiendo toda la estrella que brilla para ella se encuentra en su mostrador sintiendo toda la estrella que brilla para ella marcada por el nueve de oro tú como dama lograrás sentir un potencial seductor muy importante que te conllevará a recibir todas esas invitaciones tan anheladas invitaciones marcadas por esta mano que se extiende hacia ti representada por el haz de copa he dicho que este horóscopo es solar al ser solar debe estar marcado nada más y nada menos que por conocimiento cita textual de wikipedia 1935 camuati 1947 asociación para la promoción de las artes actividad que evidentemente viene marcada por la carta del cambio de tal manera amigas y amigos que me gustaría saber habiendo concluido el horóscopo si para usted lo expresado por la carta de el cambio la herencia carta de la herencia el haz de copa o simplemente el nueve de oro representa un momento de fortaleza para su vida sería importante que me lo haga saber en donde en la cajita de comentarios del video para así juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y fortaleza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos a todos